Este libro recoge todas las memorias desde prácticamente mis comienzos en el béisbol, cuando comencé como mascota del equipo de Guayama en el béisbol semiprofesional en el 1938. De hecho, recoge las memorias de que soy el único pelotero que estoy vivo, como le llamó el extinto Reinaldo Millán, el último eslabón del béisbol de 1938, su comienzo. Además, recoge parte de la participación mía como brinquenías en el conflicto de guerra de Corea y además recoge como dirigí al equipo de Yau con el béisbol superior AA, que lo llevé en varias ocasiones a las finales y que salieron peloteros de la talla de Ángel Luis Kuki Mangual, Pepe Mangual, Gilberto Flores, entre otros peloteros, Nato Jamiles. Todas esas grandes luminarias que brillaron en el béisbol de grandes ligas fueron dirigidas por mí en el béisbol superior AA, pero claro, antes ya yo había jugado, eso fue cuando yo me retiré del béisbol profesional. Este libro lo comenzamos y la persona que comenzó escribiendo el libro, que fue la doctora Murati, enfermó, está ahora mismo recluida, lleva ya más de un año y interrumpió la escritura de este libro. El libro se dio a la tarea de recopilar los datos, los datos que tenía ya la doctora Murati, ya próxima a que el libro saliera completo, pues esto no lo logramos obtener y entonces tuvimos que hacer una recopilación nueva de datos, pero recoge bastantes datos, recoge bastantes datos, claro. Faltan muchos datos porque faltan datos, por ejemplo, de cuando yo participé en las ligas negras, cuando participé con Sachel Peiche, Joshua Gibson, toda esa gran legión de peloteros, incluso Jackie Robinson cuando rompió la barrera de color. Sí, tan pronto presentemos el libro, el libro está aquí, lleva dos semanas en la librería del Candid, ya está a la venta, el libro está a la venta a un costo más que razonable porque el libro salió costoso, costosísimo, y entonces lo estamos vendiendo, la librería lo está vendiendo a 25 dólares, nadie más tiene el derecho a vender, yo no tengo el derecho a vender un libro ni nada, los derechos absolutos y completos los tiene Tamara Yantin, y la librería del Candid de vender, exclusividad aquí en Ponce. Yo tengo un agradecimiento enorme por Tamara Yantin que se ha tomado, lo digo públicamente, para mí Tamara, ya hace tiempo que lo era, porque su papá trabajó conmigo en el Departamento de Recreación y Deporte de Tamara Yantin, pero Tamara Yantin a mí no me ha pedido un centavo, ella ha estado costeando el gasto de este libro, y yo lo que le pido a los fanáticos, si me aprecian a mí, y si creen que yo he hecho algo por el deporte, yo no pretendo de eso, antes de morir, yo quería ver este libro, dos años y medio esperando que este libro saliera, y no fue hasta que Tamara Yantin tomara el batón, se lo agradezco con lágrimas, tomar el batón, y mandar a imprimir ese libro, sin que me pidiera un centavo a mí, y tiene ese libro durmiendo aquí, no se está moviendo como tiene que moverse, Junior, yo si me perdonen, pero yo hablo así porque las cosas hay que hablarlas como son, a mí me da pena conmigo mismo, que este libro, llevé dos semanas aquí, yo esperaba que ya estuviese vendiendo todo, que no quedaba un libro aquí, y al pecho que ella lo está vendiendo, este libro le salió casi a lo que ella la está vendiendo, sin embargo ella ha sacrificado el dinero y todo, y me ha dicho a mí, yo le digo no a mí, yo no pretendo que usted me dé nada, porque para mí vale más, que usted me haya propiciado, con traer a la luz pública este libro, y que ya en el ocaso de mi vida, yo lo he podido ver en vida, que después de muerto, y de eso se ha encargado Tamara Yantin, yo no vengo, ni estoy haciendo, se entiende una promoción, es que me sale del corazón decirlo, porque ella no me ha pedido eso tampoco a mí, a reconocer el valor, de la gesta heroica, que ha hecho Tamara Yantin, de tomar las riendas, sin ningún esponja, ni nadie que le ayuda ni nada, esto lo depositó ella, dólar a la dólar, para sacarle este libro, no le he dado nada, y este libro, yo esperaba que se hubiese vendido más aquí, a pesar de que no se ha hecho la presentación del libro, si se ha hecho, se ha dado a conocer, porque yo he estado todos los días, en Plaza del Caribe, y luego voy a mis diferentes sitios, a decir que el libro está a la venta aquí, y yo no creo que 25 dólares por este libro, que va a darme a conocer a mí, lo que yo he hecho, la única persona que quedó vivo, de 1938, cuando comenzó el béisbol, que a mis 97 años, yo haya tenido la oportunidad, de ver este libro, la amada Yanti, muchas gracias, y y Gracias por ver el video.